Gracias, gracias y amables. Estoy ronco porque fui a Ciudad Victoria a hacer un show. Ay, qué bueno, ya se está reactivando. Ya, fui a hacer un show para mi partido, para mi partido que es Fuerza por México. Y vine aquí a hacerme la prueba de COVID por el llamado de la telenovela. Ah, ok. Señor, quedó pendiente por ahí un asunto de una hija no reconocida. ¿Qué pasó con ese tema? Pues ya que se están normalizando las cosas, voy a tomar providencias para ver si ya puedo viajar allá. Ahorita tengo que esperar el permiso de la telenovela, saber cuándo tengo tiempo de la telenovela. Para ver, tomar providencias y que Tijuana sobre todo esté en verde, ¿verdad? Tengo que cuidarme. ¿Pero ha estado comunicación vía telefónica? Hablamos, hablamos. Yo hablé con la niña hace como cuatro meses o cinco meses y le dije que en cuanto se normalizara la situación, pues ya iría. Ya viajé a Ciudad Victoria a trabajar. Yo creo que pronto podremos establecer un lazo para hacer la prueba. ¿Le hace ilusión, señor? En caso de que fuera su hija, ¿le hace ilusión saber que tiene una descendencia por allí? Pues me da mucho orgullo saber que la niña es doctora, pero pues me dan ñañalas porque es una responsabilidad. Aunque no me pide nada ni quiere nada, de todas maneras es una responsabilidad moral con la que pienso cumplir, ¿verdad? En cuanto yo pueda, no solo de tiempo, sino económicamente. ¿Con esta noticia quedó algún remordimiento de su parte cuando se enteró por no haberse hecho cargo o que la mamá le haya informado a usted antes? No, porque yo lo último que pienso es que los niños no tienen la culpa y sobre todo lo que no fue en el año de mi mujer, pues no fue en su daño. Pero yo quiero que se arreglen bien las cosas para poder ir, tanto de trabajo que tengo aquí como económico para ir, ¿verdad? ¿Y no tiene miedo que por ahí...? ¿Qué siente? Porque de alguna forma también se sienten las cosas, ¿no? Cuando la sangre llama, dicen por ahí. Pues yo siento que nos tenemos que hacer la prueba y siento que si la prueba sale, siento que tengo que adquirir una responsabilidad, aunque sea moral, pero la espalda no le voy a dar a nadie. A nadie, a nadie, absolutamente. Estuve en hoy bailando con Laura Bozzo, ya me eliminaron, y yo quisiera mandarle un saludo a Laura Bozzo, que merece todos mis respetos. Y que mucha gente debería tratarla y saber su sentido del humor, que es una gran persona, y que es una persona que, claro, tiene su carácter, como todos saben, pero es una gran compañera. ¿Cómo quedó la relación, señor Carlos? Porque había habido por ahí cosas ríspidas que no habían quedado... No, 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 yo nomás hice una recomendación, pero no, quedó muy bien, no, 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 no. Laura es muy cariñosa y yo le dije a los jueces que yo ponía los pies en la tierra, que no tenía el nivel que estaba alcanzando el programa, y yo quedé contento, contento con la productora, que estuve cinco semanas, contento con haber participado en un programa que tuvo tanta propaganda, y sobre todo contento con Laura, que lo seguiré repitiendo toda la vida, merece todos mis respetos, y yo la quiero mucho, yo la quiero mucho porque conmigo se portó a todo dar. O sea, lo que pasó en el baile, pues es una cosa que pasó, que pues no, como decían y decían bien los jueces, no somos bailarines, ¿verdad? Pero de todas maneras yo le agradezco a la productora de hoy que me haya dado chance. ¿Cardo, así como van las finanzas después de la enfermedad de tu esposa? Pues no, ya, eso ya se compuso, porque ya eso ya, de su recuperación, mira, ahí también se malentendió la cosa, yo quería ver al presidente para que el presidente me recomendara a una instancia, a la instancia correspondiente, ya recibí una respuesta de la fiscalía, y tenemos que esperarnos porque van a revisar el caso, pero yo jamás dije que yo quería una ayuda económica, ni pasar el sombrero, porque afortunadamente, pues este, digo, normalmente mantengo a mi familia, la puedo mantener, tengo trabajo, entonces la ayuda que yo pedí, porque mucha gente me criticó, dice, el problema de tu mujer no es nada con los problemas reales que hay en México, y tienen toda la razón, o sea, el problema de mi mujer fue un problema para nosotros, y al que le duele, le duele, y el que siente, lo siente, y el que gasta, lo gasta, yo sé que hay problemas más grandes que no son atendidos, pero este, no pretendo que me reciba el presidente, ni nada, sino nada más yo era una sugerencia para ir a la instancia, oyeron mi comentario, y me hablaron de la fiscalía, para ver qué pasa, o sea, sí me pelaron, yo estoy muy contento, yo estoy en un partido, este, estoy como candidato a concejal en Azcapotzalco, y este, nuestro partido, Fuerza por México, está con el presidente, no está con Morena, este... ¿Pero sí va a haber demanda, Carlos, contra el médico? Pues, ahorita ya volví a ver a mi prima, la licenciada, y me dijo que tenemos que esperar la respuesta de la fiscalía, para ver qué procede, porque también... ¿Y en qué tiempo darían la respuesta en la fiscalía? Digo, ya... Pues en estos días, no sé, pero también, este, las... desgraciadamente, las cosas, este, los delitos o las cosas, también tienen un cierto, entonces, pues nosotros tal vez salgamos bailando, entonces yo lo que quiero es disculparme con las personas que me criticaron, diciendo que hay problemas más graves que la, la, este, la vanidad de mi mujer, pero no fue la vanidad, porque fue la desgracia que le pasó, entonces, pues yo digo, el que siente, el que gasta, gasta, y al que le duele, le duele, eso fue lo único. Pero yo quiero entender que su economía, pues, estaba ya muy deplorable, y que, pues, lo que necesitaba era trabajo. Esto, esto ya tiene muchos, muchos años. Mi mujer estuvo enferma cinco años. Ahorita está recuperada, recuperada física y psicológicamente. Pero eso costó, eso costó mucho, no costó poco. Entonces, este, mi mujer ahorita es la mujer más guapa del mundo, es la mujer más atlética del mundo, y es la mujer más bonita del mundo, y es la mujer que más quiero en el mundo. ¿Algún compañero te criticó, Carlos? No, hubo críticos de alguna...